Muy buenas tardes, bienvenidos. Feliz de que nos acompañen en esta nueva entrega de 2x3 en Salud. Ustedes saben que cada sábado le llevamos contenido especializado en este tema y lo hacemos con mucho cariño. Buenas tardes, Tati. Buenas tardes, Dorita. ¿Cómo estás tú? Yo bien, ¿y tú? Contenta, con mucho calor porque esta temperatura, fíjate que llueve, pleno verano en la República Dominicana son como medio extraños a veces. Es muy típico para esta época del año que sea así, pero ya estamos acostumbrados porque ya tenemos unos cuantos añitos viviendo, ¿verdad? Sí, sí. Siempre recordar que en esta temporada tenemos que extremar las medidas de higiene. Así es. En la medida de lo posible, bueno, yo estoy vestida de negro, pero es porque aquí hay aire, donde estamos trabajando hay aire, pero en las calles no conviene estar vestido de negro. Hay que vestirse fresco, no tomar muchas bebidas carbonatadas y azucaradas porque las temperaturas suben y eso va a ser así hasta septiembre por lo menos. Sí, es cuestión de cuidarse, de cuidarse y prevenir porque sabemos que las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades, la hipertensión, todo lo que está vinculado a nuestro corazón, que es el que recibe las satisfacciones y la tristeza, ¿verdad? El corazón está muy vinculado a todo eso que tú dices. Entonces, lo importante es siempre prevenir y cuidarse, comer sano y caminar y hacer sus ejercicios. Y los ejercicios, como siempre decimos, pues no hacerlo en horas extremas, es decir, usted no puede ponerse a hacer ejercicio a las 11 de la mañana o hacer una caminata fuerte a esa hora. Cuatro de la tarde. Cuatro de la tarde. Buscar siempre o bien temprano en la mañana o tardecito cuando el sol no esté azotando mucho. Sí, pero es importante siempre ejercitarse, o sea, los médicos, los especialistas recomiendan que incluso esté en la casa porque a veces decimos, buscamos justificación porque muchas veces lo hacemos. No, es que no tengo tiempo, es que no puedo salir, es que está lloviendo, es que hace mucho sol, como tú dices, pero se recomienda es moverse, moverse incluso hasta en el hogar. Evitar, sí, en esta parte también las comidas copiosas, las comidas dominicanas, nuestra alimentación es fuerte, está cargada de muchos carbohidratos y como dicen nuestros especialistas, pues muchas veces de bastante cantidad. Sí, es la cantidad. Entonces evitar todo eso. Cuidar, no dejar de comer, pero comer un poquito menos. ¿Qué te parece, Tati? Si con eso vas a las recomendaciones, nos vamos a una breve pausa y regresamos en un momentito. Bien, nosotras por lo general, nosotros somos, tenemos un ejercicio ya largo de periodismo, las dos somos periodistas y estamos, lo que dice la gente, que es una redundancia, la prensa escrita. Y aquí televisiva. Y hay muchas preguntas que la gente tiene sobre el ejercicio de un periodista. Tú tienes alrededor de 25 años de ejercicio, Dori, ¿verdad? Más o menos, debo tener entre 24 y 25 años, porque yo empecé el periodismo general en el periódico El Caribe, lo que llamamos la escuela, formación en periodista. Yo todavía no me había graduado, no había de la universidad. Ya estaba en mi última etapa y empecé en el periódico El Caribe. Yo no quiero hacer de abogado del diablo, ni te voy a entrevistar, pero nosotros vamos a hacer un programa de este tipo, porque hay muchas cosas que la gente nos pregunta. Por ejemplo, la gente dice, los periodistas son chismosos, les gusta mucho. Sí, creen que es así. Y queremos un poco desmitificar hoy todo eso y hablar, ¿por qué decidiste ser periodista? Sí, ahora mismo te voy a contestar, pero hablando de periodistas que de la pregenda dicen, ah no, son unos chismosos y a veces creen que uno disfruta. Cuando ocurren tragedias o cuando ocurren cosas malas, porque dicen, mira, ya tienen datos, andan buscando. No, no, el periodista es un ser humano y vive todas las ocurrencias. Lo que ocurre en el país nos afecta a todos, somos parte de la sociedad y no disfrutamos con las cosas que ocurren malas. Bueno, pues yo decidí ser periodista desde los 10 años o antes de los 10 años, ya yo sabía que iba a ser periodista. Y lo hice quizá un día que estaba viendo la televisión, me emocionó ver cobertura de periodistas que bajaban a un lugar donde había ocurrido un accidente y se arriesgaban y bajaban. Y yo dije, no, eso es lo que yo voy a hacer. Eso es lo que yo quiero ser. Sí, eso es lo que yo quiero ser. Y la verdad es que no me arrepiento. Para mí la carrera de periodismo, de comunicación en sentido general me ha dado muchas satisfacciones. Y yo supongo que tú también, porque tú me hablaste a mí de 25 años, ¿verdad? Pero tú andas por ahí también. El ejercicio anda por ahí, ¿cierto? Mi motivación fue similar, pero tú eres de Salcedo. Sí. Hoy día provincia de Hermanas Mirabal, que antes pertenecía a la provincia de Duarte, a San Francisco de Macorís. Yo soy de San Francisco de Macorís. Estamos ahí cercitas. Y entonces, a mí me motivaba mucho cuando era yo, yo tengo unos años más que tú, y me motivaba mucho, por ejemplo, cuando era una niña, a los 12 años de Balaguer, yo escuchaba a los reporteros de una emisora de San Francisco que se llama, yo no sé si está todavía, Ibis Radio. Sí, sigue, sí. Ibis Radio fue una emisora combativa y yo escuchaba a los reporteros en las calles y me llamaba la atención escuchar, de tal calle, fulano de tal. Y yo decía, yo quiero ser periodista. También me motivó el ejemplo de un hombre que es un ícono en el periodismo dominicano, que fue Orlando Martínez, asesinado justamente. Las columnas de Orlando. Las columnas, y no, tal vez en ese tiempo yo no lo leía, pero escuchaba. Ah, perfecto. Escuchaba a Orlando Martínez, yo me gustaría ser así. Uno se debatía siempre cuando era muy muchacho, adolescente, entre ser abogado para combatir todas las injusticias y ser periodista para denunciar todas las injusticias. Entonces, eso fueron un poco las motivaciones. Y el camino nos vinculó en el área, bueno, ¿dónde tú empezaste primero, Tati? ¿En cuál de los periódicos? Yo estuve en la noticia en su última etapa, colaboré para la revista Amigos del Hogar, pero yo tuve, mi primer periodismo fue radial. Desde San Francisco de Macorís yo hice diferentes programas de televisión vinculados a la Iglesia Católica, donde fui dirigente de grupos juveniles desde muy jovencita, de muy adolescente. Y entonces fue radial, de manera que en mi caso yo he podido hacer periodismo radial, escrito y televisivo. Y televisivo, o sea, era una periodista completa. Afortunadamente, yo digo igual que tú, esta carrera hay gente que maldice mucho los trabajos que se pasan, y vamos a hablar más para adelante de esa parte. Es una carrera que tiene de todo, pero es muy hermosa, porque te da la satisfacción primero de saber comunicar. De poner de esos códigos, porque ¿cuál es el trabajo? Por ejemplo, lo que tú haces en el medio que trabaja, que a mí me encanta leer tus historias, por ejemplo. Toda la vida, y se lo digo a ella adelante, generalmente la gente dice la cosa por otro lado. Las historias de Doris Pantaleón, escrita, vamos a hablar en el medio que trabaja, que es el listing diario, hay que leerlas, son detalles, usa la crónica con el detalle. Entonces, cuando tú tienes la capacidad de poner eso en un código y comunicarlo a la gente, en un código, descifrar ese código, que es lo que hacemos los periodistas, es muy bonito. Así es, y hay que saber que existen periodistas, vamos a decir, reporteros. Conocemos de periodistas que tienen muchos años y son excelentes reporteros, pero quizá al momento de plasmar esas ideas, ese código de comunicación, como tú lo dices, pues no lo hacen con facilidades, ¿verdad? Pero son excelentes reporteros, buscadores de noticias, tú lo mandas donde sea y de ahí te traen, te captan las historias. Hay otros periodistas que son tanto reporteros como redactores, o sea, que reúnen esas dos cualidades, o sea, que aparte de saber dónde buscar la noticia y cuál es la noticia de un hecho, te la saben escribir. Y yo conozco personas que me encanta leerlas, o sea, yo las disfruto, a veces tú no tienes que compartir el criterio de esa otra persona que escribe, ¿verdad? Así es. Pero tú tienes que saber valorar cuando hay una buena historia. En el periodismo hay diferentes géneros, ustedes pueden leer una buena crónica. Así es. Por ejemplo, ¿tú recuerdas algún cronista dominicano de cualquiera de las áreas del periodismo bueno que te llame la atención? Yo recuerdo, por ejemplo, a Bianco Martínez. Ah, Bianco, es excelente. Bueno, buenísimo, buenísimo. Escribe que tú te quedas, bueno, son de las personas que tú te sientas a leerlo. Así es. Que tú tienes que hacerlo. Otro periodista bien completo, Gustavo Olivo, que ha tenido, ha sido jefe de redacción, muy bueno. Nosotros tenemos, por ejemplo, César Medina, fallecido ya, pero yo me sentaba a escribir, a leer sus reportajes y sus columnas. Que como tú dices perfectamente, tú puedes estar de acuerdo o no. No, claro. Pero de que una persona sepa escribir. Es la forma de escribir, de informar, de dar a conocer el hecho, lo que a uno, y las palabras, cómo las maneja, cómo las vincula, todas esas cosas son interesantísimas. Por ejemplo, un maestro de maestros, Juan Bolívar Díaz. Sí, no, no, aquí tenemos una lista inmensa de periodistas que están en ejercicio y otros que estuvieron y que ya no están, pero que son, o sea, uno los sigue, uno los sigue y cada vez que escriben algo uno quiere seguirlo leyendo. En nuestro, en nuestros medios, por ejemplo, también están cargados porque hay, en el periodismo está la opinión también, o sea. Sí, hay varios géneros, como tú decías, la noticia, simple, la noticia, ¿verdad? La noticia que es informar el hecho. Es responder las preguntas tradicionales que ya no son, ya la noticia no se hace de esa manera tan tradicional. Tan tradicional que era. Y que era, que era, que era, que era, que era, que era respondiendo cinco, seis preguntas básicas. Las preguntas básicas, quién, cómo, cuándo, dónde. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Que es un poquito más de profundidad. Exactamente. Entonces, pero también tenemos el reportaje. El reportaje, bellísimo, donde cabe de todo. Y tú puedes playarte escribiendo, o el reportaje puede ser escrito. Sí. O puede ser también en la, más que en la televisión. Sí, en la televisión profundiza menos en reportaje, pero también se puede hacer, o sea, con imágenes, apoyados en imágenes. Tori, ¿tú no has notado en los años de ejercicio periodístico que hay un tipo de periodismo que es el radial que está como en crisis? Es decir, ya los grandes noticiarios que estaban. No, no, que eran, pero recuerda que en ese entonces lo que más se, era las radios, o sea, la gente se informaba a través de las radios, pero es que el periodismo ha cambiado muchísimo. Cambió mucho, sí. Como dices, ya este cuento cambió. Ese cuento lo vamos a hablar más adelante. Bastante, cuando tú vienes a oír un reportaje, una noticia en las radios, ya tú lo tienes hace muchísimo rato en la internet, en todas las redes sociales. De esa parte de internet, vamos a tratarla en el segundo segmento, pero sí, pero sí hay una especie de decadencia. Las radios ya hoy día es más musical. Sí, de comentarios. De comentarios y todo eso. Y hay que decir también que hay un tipo de periodismo, un género periodístico que es la opinión. La opinión. Y aquí hay grandes, bueno, don Rafael Herrera, que fue director icónico de Listín Diario, era famoso por sus editoriales y su periodismo de opinión, que dirigía hacia dónde iba, sobre todo esa clase dirigente, esa clase política. Era quien marcaba, como quien dice, las políticas del país, porque esos editoriales de don Rafael lo esperaban, o sea, y lo mismo ocurría con Ornes, el doctor Ornes, en el periódico El Caribe, que lo dirigió por muchísimos años. Esos editoriales, cuando lo escribían, pues se tomaban decisiones y marcaban políticas en el país. Y siguen todavía los periódicos nuestros teniendo mucha influencia. Aquí hay también. En las tomas de decisiones. Sí, hay editorialistas o columnistas famosos que están en los periódicos, que ustedes lo pueden seguir, ahí está, por ejemplo, André L. Mateo. El propio doctor Sergio Sarita Valdés hace unas columnas semanalmente que hay que disfrutarlas. Muy buenas, a mí me gusta leerlas. Siempre, y lo bonito de esos articulistas es que te hacen opinión, pero con un peso, porque cualquiera puede escribir. Con contenido, como dices tú, con contenido, o sea, basada en hechos, en contenidos. Una columna de Sarita Valdés tiene de literatura, historia, medicina, derecho, da clase de patología. Un doctor es un maestro, imagínate tú. Un maestro. Pero seguiendo con los géneros, aparte del reportaje, la noticia, está la crónica, que no se usa tantísimo en nuestro país, pero que es bellísima. Que es bellísima, se usó mucho en la etapa de los grandes líderes políticos. Yo recuerdo, José Francisco Peña Gómez, Joaquín Balaguer, que por ejemplo, te enviaban como periodista a cubrir un meeting grande de esos que se hacían, y tú hacías una crónica del comportamiento. De las últimas crónicas que vi, recuerdo una del periodista Juan María Ramírez, basada en las dádivas del gobierno, de uno de los gobiernos del presidente Leónel Fernández. Las madres se acumulaban y iban ahí detrás de la casa del presidente, recibiendo prebendas y ese tipo de cosas. Con el juicio de Emily Peguero, estas jovencitas también se han hecho buenas crónicas, buenas historias en el país. Allí el periódico Listín estuvo haciendo crónicas en ese sentido. Y otros temas más, o sea, la crónica es un género interesantísimo y que hay que seguir cultivando. El caso del escándalo, por ejemplo, hay grandes medios como El País, el New York Times mismo, que tú te enriqueces de esas crónicas, por ejemplo, con un elemento, una cosa importante, cuando un periodista escribe o informa es partir del detalle. Exactamente, sí, porque es de un dato, todos recordamos que siempre nos ponen a leer como estudiantes de comunicación, crónicas de una muerte anunciada, de Gabriel García Márquez, y te inicia la historia, y es lo impactante de esta, y quizás lo que te encanta, porque te la inicia por el final. Así es. Apenas el final, y entonces volvemos al inicio, entonces no te permite perder, y son interesantísimos. Dori, ¿tú recuerdas algunos, no sé si tenía algo? No, 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 eso mismo, que los géneros son variados y cada día más ricos, o sea, que hay más elementos para explotarlos. Voy a preguntar que si recuerdas alguna de las grandes historias que ha podido escribir para la República Dominicana sobre cualquiera de las que te hayan impactado. Oh, sí, sí, hay muchas historias que impactan, pues cada vez que uno escribe, por ejemplo, una historia de una persona con una enfermedad, y que tú puedes aportar, pero te voy a hacer una historia, quería, bueno, sí, te la voy a hacer ahora, y yo recuerdo el caso de un niño con cáncer, la madre, me llega el caso de este niño, hacemos una crónica, el niño, logramos conseguir los medicamentos que necesitaba este niño, tú sabes que son, cada día tú vas haciendo historias, digo que los periodistas somos contadores de historias, y cada día contamos una, dos y hasta tres, porque dependiendo de lo que tengamos. Y bueno, el niño lo atendieron, y luego ya de un tiempo, la madre me llama, pasaron los meses, no tuve más contacto, y me llamó para darme las gracias, porque a través de esa historia que hicimos en el periódico, ella pudo conseguir el medicamento de su niño, que su niño había fallecido hace un mes, pero que ella estaba muy agradecida, porque si no hubiese sido así, su niño muere con dolor, y con esas historias que le escribimos, el niño pudo recibir su tratamiento, que era costoso y ella no podía, hay historias que te marcan, la verdad que sí, y uno podría contar muchísimo. Sí, yo recuerdo una historia tuya, por ejemplo, para enriquecer eso, que el plan básico de salud no contemplaba las cardiopatías. Sí, varias, la cobertura. La cobertura a las cardiopatías, es decir, a las enfermedades, para hablar más llanamente, a las enfermedades infantiles, cardiovasculares infantiles, y una serie de trabajos de Doris, junto con la doctora Janet Oribio, de Cedimat, fueron muy duros esos trabajos, la doctora casi paga consecuencias, pero esos trabajos dieron al traste, con que hoy día esos niños tienen cobertura de sus enfermedades. Era para niños en pediatría, no había cobertura, y en ese momento, entonces luego de esa serie de reportajes, como tú dices, que fueron bastante fuertes, la doctora, en algún momento yo decía, doctora, no se me asuste, que si usted no se me asusta, yo sigo escribiendo. Así es. Y el periódico me seguía apoyando también, porque también el periodista depende de todo eso. Y logramos una resolución donde se incluyeron inicialmente 90 procedimientos, ¿verdad?, de coberturas en esa materia, y son de las cosas que a uno le gusta. Aparentemente, puedo no decir nada, pero cuando tú sabes que un trabajo tuyo puede salvar la vida de cientos de niños, porque, a ver, el 10% de los niños que nacen con cardiopatía en la República Dominicana, cuando tú sabes que en el país nacen al menos mil niños al año, cada año, con una enfermedad cardiovascular, y que tú, por un trabajo tuyo, esa es la diferencia de la profesión de ser periodista, que con otra profesión, en el caso de nosotras, hablaremos más adelante de eso, que hacemos periodismo de salud, que tú puedes, nosotros no estamos llamados a transformar el mundo los periodistas, pero a través de un trabajo periodístico, tú sí puedes que la vida le cambie a una persona, o que la vida le cambie a un grupo de personas. Le puede cambiar incluso a una sociedad, y es lo que, o sea, las personas, por suerte, ya han visto, y le dan ese valor a los medios de comunicación, porque saben que a través de los medios de comunicación pueden lograr los objetivos, porque nosotros sabemos, y tenemos años recibiendo personas que no pueden acceder a un tratamiento, que no pueden, y van al medio de comunicación, y hasta a través de un reportaje en nuestra sociedad se sensibiliza, y esa persona logra salvar su vida. Entonces, eso es una de las satisfacciones y de las ventajas que tiene el periodismo, el periodismo en sentido general, y otra es que nos pone, nos da facilidades para llegar a personas que quizá una persona del pueblo normal no puede llegarle, entonces eso también, que el periodista debe, por supuesto, saber aprovechar para bien social, o sea, no para prebenda, para pedir, para beneficiar. Para lograr cosas personales. Así es, así es. Tú te conviertes realmente en un interlocutor entre el ciudadano de primera, entre comillas, yo siempre digo que esos ciudadanos de primera son entre comillas, entre el ciudadano que está en el poder, que lo hemos puesto a dirigir, puede ser, o un presidente de cualquier otro país, y el ciudadano, como dicen, común, o de a pie, el ciudadano real, que es el que te escoge. Que es el pueblo. Que es el pueblo, o sea, tú te conviertes en esa persona, entonces debes saber transmitir. Por ejemplo, en vez de congraciarte con un presidente de la república, si te toca la oportunidad, tú tienes que hacer llegar el problema que afecta a una comunidad determinada, ya sea de salud, ya sea de educación, para que ese presidente, si no te ha enterado, pues se entere. Así mismo. Tati, tú que tienes la experiencia de la radio, de la televisión y de la prensa, ¿verdad? ¿Qué diferencias tú le ves? O sea, ¿cómo tú puedes diferenciar el periodismo que se puede ejercer en la radio, en la televisión y en el periódico? O sea, ¿cómo se puede manejar diferente? Yo te lo voy a contestar después que regresemos de estos comerciales. Venimos con esa respuesta. Gracias por continuar en 2x3 en salud. Y a mí me está encantando este programa, porque estamos hablando de periodismo. A veces la gente tiene tantas interrogantes sobre cómo se hace, o sea, cómo se forma el periodista, dónde se forma, cómo llega al medio de comunicación, cómo se ejerce el periodismo. Sí, sí. Creen que a veces es muy fácil, pero es una carrera de mucho sacrificio. Ahorita se lo vamos a hablar. Tati, antes de irnos a la pausa, yo te hacía una pregunta. Y yo te decía, tú que tienes experiencia en radio, en televisión y en periódicos, cuál es la diferencia en cobertura, o sea, ¿qué tú ves de diferencia para el periodismo de radio, periodismo de prensa, o sea, de periódicos y periodismo de televisión? Yo te voy a decir primero que a mí me encantan las radios. Yo comencé por las radios. ¿Ah, sí? Y llegar a... Es que las radios te permiten llegar al más humilde campesino. Sí. Hasta el más sofisticado funcionario. Pero tú decías algo. Bueno, las radios ya hoy día se escuchan por internet. Sí, se escuchan. Tú las puedes escuchar en el celular también. Pero las radios es fugaz, es rápido. Exacto. Cosa que no tiene, por ejemplo, el medio, el periódico. Y que antes, perdón, Tati, era quizás lo más inmediato que tenía la gente para informarse. Era las radios. Sí, ahora está el internet. Exactamente. La internet, sí. Hace años era así, ¿verdad? O sea, pero las radios era eso. Y una de las características que nos decían nuestros profesores en la universidad era la... La inmediatez. La inmediatez de las radios se pasaba. Tiene que ser, tiene que escucharlo. Y nos decían a nosotros que la gente escuche lo que tú le dices. Y por lo tanto había que ser lo más claro posible. Lo más claro que se pudiese describiendo. Sí, sí, sí. Esa característica no está en el periódico. Lo que escribes en un periódico se queda para la historia. Por eso algunos señalan que el periodismo, algunos dicen real, implicaría que no es real el otro. El periodismo fuerte es el de los periódicos. Exacto. Porque se va a la hemeroteca, se va a la investigación. A la investigación. Hay más tiempo para tú plasmar. Y se queda como documento. De manera, cuando tú quieres investigar algo de la época del jefe de Trujillo, por ejemplo, tú te vas a los periódicos de la época. Así es. Cuando tú quieres saber cómo era la sociedad dominicana hace 50 años, tú te vas a los periódicos. También está escrito ahí. Claro que hoy día también puedes ir a los archivos de los medios noticiosos de televisión. Así es. Que una característica es que la televisión es uno de los medios que más se ve. Sí, sí, sí. Es imagen. Porque es imagen. Y entonces, que ahí vamos a entrar también en la parte de qué está ocurriendo con la noticia. O sea, hoy día tú ves una noticia, lo que ocurrió a las 6 de la tarde en tal provincia o en la capital, o en Nueva York, o en Londres, y entonces esa noticia se convierte en vieja ya para el día de mañana, si no es trabajada de manera diferente. Son medios distintos, sin embargo, hoy día también se complementan, yo diría. Así es. Las radios, la televisión, las radios se están nutriendo de lo que hacen los periódicos en la actualidad. Sí, y los mismos programas de comentarios se nutren de lo que sale en los periódicos. O sea, que el periódico sigue trazando pautas. Por supuesto que sí, por eso es tan importante que el periodista de prensa, o sea, que trabaja en periódico que escribe, sea tan mesticuloso al momento de escribir una historia, o sea, que no sea escribirla por escribirla, para salir del paso, sino porque de eso se nutre mucho y de eso viene la opinión y de eso incluso se toman decisiones, salen decisiones que van a marcar en ciertas ocasiones lo que pasa en la sociedad. Por ejemplo. Entonces siempre es importante ser como precavido al momento de escribir. A mí me tocó en una ocasión cubrir la Policía Nacional como fuente y recuerdo que una historia que escribí sobre siete mujeres policías que iban a prostituirse a la cárcel, esas policías, mujeres policías iban a prostituirse a la cárcel, esa historia sirvió para tomar decisiones. Entonces tú dices una cosa muy importante, si usted va a escribir tiene que tratar de ser preciso en el dato, no más o menos, ni tanto por ciento sin saber, el periodista no puede escribir. Había un 50% de la población en huelga porque usted no los contó. Usted no puede hacer estimaciones de ese tipo porque eso permite también, nosotras por ejemplo, y vamos a entrar casi en el periodismo de salud, en trabajos nuestros ya hablamos con trabajos tuyos, pero trabajos de los periodistas en salud han permitido que las autoridades tomen decisiones. Sí, con mucha frecuencia. Con mucha frecuencia. Y se han utilizado además como herramienta para dar clases en las universidades porque tengo profesores y personas que me han dicho eso, con los datos, este país es muy difícil conseguir datos y dice con el trabajo que tú hiciste de tal cosa yo pude dar mi clase o yo orienté a mis estudiantes y esas son entonces las responsabilidades que tiene uno como profesional. Hubo un año y entrando en periodismo de salud que los recuerdo perfectamente que hubo una epidemia enorme de dengue en la República Dominicana, el dengue recuerden bien que es la enfermedad transmitida por el mosquito Aedes aegypti y nosotros íbamos al colegio médico en esa temporada, a buscar la información y el colegio no sabía. Así es, así es. El colegio no sabía y nosotros tuvimos que buscar los datos centro por centro y así se fue construyendo la estadística nacional en ese año. Y se fue creando conciencia de la necesidad y la importancia de que un país tenga datos, tenga informaciones, tenga estadística porque eso es lo que te va a permitir conocer la realidad de ese país y tomar decisiones porque si tú sabes que hay muchos pero no sabes cuántos. Y con mucho no se escribe nada, no se hace nada. Tiene que saber, por ejemplo, en materia de salud que es el periodismo que en los últimos años nosotras estamos haciendo, se te ocurre que tú preguntas ¿y qué por ciento de las mujeres dominicanas tienen cáncer cérvico uterino? Ah bueno, alrededor de 600 al año. Exactamente, con datos, con números. Entonces hay un serio problema y nosotros nos hemos referido a eso en programas anteriores, un serio problema con el dato en la República Dominicana. Y yo creo que hemos ido enseñando, vamos a decirlo así, a las autoridades de la importancia de tener datos. O sea, ya tú ves que cuando vamos a hacer una entrevista, los funcionarios o un médico o el especialista busca datos porque dice, ah no, que a los periodistas les gusta que le abren, pero a él no es que nos gusta, es que necesitamos las cifras, o sea, hablar con datos reales. Y hablando del periodismo en salud, Dati, para hacer un poco de preámbulo, bueno, no todo el mundo sabe cómo funciona lo interno, un medio de comunicación, saber que el periodista se forma, o sea, ya en el tiempo nosotros nos formábamos como periodistas en el sentido general. Ya ahora las universidades tienen otros programas de enseñanza y ya usted puede elegir marketing, puede elegir relaciones públicas, puede elegir cualquier otra área, pero cuando el periodista llega a un medio de comunicación, uno no va a decir, yo quiero cubrir esto, generalmente tú vas y el medio te asigna una fuente. ¿Cómo caíste tú en salud, Dati, en periodismo de salud? Bueno, yo hice periodismo policial, hice periodismo en el área política, fue un momento muy difícil, a mí me tocó cubrir el entierro de José Francisco Peña Gómez, fue una experiencia muy importante, aquello marcó, a mí se me fue la piel de la cara en aquellos, tú te acuerdas que esos eran líderes, qué tipo de líderes eran esos, y entonces tanto Doris como yo hicimos una especialidad en salud, de periodismo especializado en salud, que propició la Organización Panamericana de la Salud, UNICEF y la Universidad Autónoma de Santo Domingo de nosotros somos egresadas. Organizado por el profesor Rafael Núñez Grasar. Fue una especialidad que la hicimos con médicos y periodistas, y entonces, bueno, había mucha dificultad en la cobertura, a nosotros nos antecedieron, tanto a ti como a mí, grandes periodistas, Teófilo Abreu, Cándida, Luis Cárdenas, Cándida, Fueron periodistas que hicieron un gran trabajo. Nosotros tuvimos la suerte de formarnos además como especialistas, y entonces en el periódico para el que yo trabajo, había mucha dificultad con el dato, sobre todo, no lo desmentían, pero había dificultad, y el director que a la sazón era el Mario Álvarez Dugan, dijo no, pero es que aquí hay un talento desperdiciado, esa joven tiene, yo hacía política, tiene una especialidad, vamos a dedicar la salud, y hace 18, 19 años, 18 años. Ya estás en el área de la salud. En el área de la salud, y ha sido muy reconfortante. Bueno, he tenido el placer de compartir esta, hay otras compañeras como Lizania, María Teresa, pero la mayor cantidad de años, Martín Espinal, la mayor cantidad de años la he estado compartiendo con Doris, que ha sido una experiencia, ustedes ven como es el trato en este programa, una experiencia muy reconfortante, no solamente por la calidad profesional, sino la calidad humana, que cuenta tanto también. Bueno, muchas gracias a ti, igualmente, para mí una satisfacción. Pero volviendo al periodismo de salud, y cómo se inicia uno en esta carrera, en esta área, que hemos visto tanto pasar, ¿verdad? Hemos visto tantas cosas y tantos cambios en esta área, que a veces hasta uno medio se pierde, y dice, caramba. ¿Qué ha pasado? Sí, ¿qué ha pasado? Porque podemos decir que no se ha avanzado todo lo que queremos, pero se ha ido avanzando, se ha ido pasando, en comparación con cuando iniciamos. Así es. Bueno, pues yo recuerdo que yo venía del Caribe, como te decía, del Caribe, donde se cubre de todo, o sea, no había en ese entonces una fuente específica. Me voy al periódico El Siglo, que hace ya muchos años fue cerrado, y ahí yo estaba en el área de economía, yo cubría economía, y de ahí entonces me llaman del periódico Listín Diario, y recuerdo al doctor Rafael Molina Morillo, que en ese entonces era subdirector del periódico, que me dice, bueno, Doris, lo único que tú no vas a cubrir economía aquí, tú vas a cubrir salud. Para mí fue una experiencia nueva, o sea, son retos, y uno lo acepta y lo recibe con mucho agrado, pero yo nunca había entrado a un hospital, entonces para mí el grave problema era cómo yo entro, o sea, cómo se va a los hospitales. Abregar con enfermedades, decía la gente. Sí, sí, y a mí me ayudó muchísimo, y tengo, tú ahorita lo mencionabas, tengo que siempre reconocerle a Teófilo Abreu, que para ese entonces cubría salud para el periódico Hoy, para el que tú cubres, Luis Cárdenas, que entonces empezó a cubrir salud, empezó no, cubría salud para el periódico El Siglo, y Cándida Figueroa, que yo siempre digo que fue como mi maestra, porque me encantaba, y para el periódico Última Hora trabajaba ella, y a mí me encantaba ver cómo Cándida escribía, de esa gente que decíamos ahorita que hay que sentarse a ver, a leer sus crónicas, y cómo preguntaba, eso era una de las cosas de cómo más me gustaba, y entonces a raíz de ahí, la verdad que cuando yo empecé en el listín, entonces Cárdenas y Teófilo vieron la necesidad de formar al periodista en el área del estil, porque como tú decías, había muchas quejas, había muchas confusiones de cuando había que hablar de brote, se hablaba de epidemia, de cuando había que hablar de aumento de casos, se hablaba de brotes, y los médicos vivían peleando muchísimo con los periodistas, entonces es ahí cuando surge la necesidad de formarnos, y se crea el círculo de periodistas de la salud. Así que es otra experiencia importante, quiero contar la anécdota de que cuando en el caso mío, pasé de cubrir política, que era una fuente en ese momento, que tú no salías de portada, yo llegué a tener cuatro noticias firmadas en portada, un periodista, que no, ese no voy a mencionar su nombre, me dijo, y te van a pasar a una fuente de tarados. Antes se veía como un desperdicio de talento, poner un periodista a cubrir salud. Y te van a pasar de la fuente de política, porque te daba preeminencia, te estabas en portada permanentemente, porque además se tomaba portada con los líderes políticos que había, que tú podrías estar de acuerdo o no, pero eran líderes de verdad. Y entonces, el doctor José Francisco Peña Gómez cuando hablaba, era noticia, igual... El profesor Juan Bosch. Y el doctor Joaquín Balaguer, aunque no estuviésemos de acuerdo con él, nosotros seguíamos al cementerio. No, no, por supuesto, hablamos, sí, sí. Es periodísticamente hablando, y entonces esos señores daban noticia. Yo recuerdo que a mí me tocó cubrir cuando el doctor Peña Gómez llegó de viaje y anunció que tenía cáncer. Te tocó esa historia. Y también me tocó escribir cuando el profesor Juan Bosch falleció, fue uno de los momentos que tú me preguntabas ahorita, historias que a uno lo marcan, lo impactan, y a mí me asignaron que yo tenía que escribir, describir los últimos momentos de vida que tuvo el profesor Juan Bosch en la clínica, fue en la clínica Bel González que él falleció. Pues resulta que me dieron las cuatro de la tarde y yo no tenía absolutamente nada, porque en la clínica en ese entonces, que luego también podemos decir que ha sido fruto del trabajo que hemos hecho como periodista en salud, que ya los medios, ya las clínicas, los centros de salud ya dan parte médico, ya dan informe. Así es, eso no asistía. Entonces, pues la clínica no me quiso dar nada, ya eran las cuatro de la tarde, el director me había dicho, sé, la historia de mañana, lo que tú vas a escribir, yo no tenía absolutamente nada, ya tú te imaginas la angustia. Me acordé de una médico amiga que me dijo que era amiga de la familia y ahí yo pude sacar mi primera historia, diciendo que falleció sin dolor y sin sufrimiento, lo recuerdo como ahora. Así es, es verdad, lo que dices que no había historia en el país de que los centros de salud dieran parte médico, es decir, dieran la información. No informaban, sí. Ya en la muerte del doctor Joaquín Balaguer, que fue en la clínica Abreu, ¿verdad? Sí, ya ahí se daban una rueda de prensa cada cierto tiempo, pero no era un parte médico como tal, ¿verdad? No, no, y era una figura, pero podemos decir, por ejemplo, de personas a veces que fallecen, que ahora, o sea, lo que vemos cuando hay un artista, cuando hay una persona que trasciende una personalidad, pues ya los medios saben que deben dar un parte médico, o sea, que ya deben dar un informe porque la prensa está buscando la información porque la gente quiere saber. Vamos a venir, Dori, en el último segmento de 2x3 en salud, con los grandes aportes del periodismo en salud y otros retos. Venimos ahora con la parte final de 2x3 en salud. Continuamos ya con el último segmento de 2x3 en salud y Dori hablaba de un logro que ha tenido el ejercicio del periodismo en salud en estos últimos 20 años. Vamos a decirlo así, 20 años. Ha sido el que un centro de salud ya no puede guardarse una información, claro, tomando en cuenta que existen leyes en la República Dominicana y la privacidad del paciente. Pero si está ingresado el presidente de la República, la vicepresidenta de la República, el presidente del Senado, el presidente de la Suprema, que son personas públicas, existe la necesidad de decir cuál es el estado y eso es un logro empujado por el periodismo en salud. Sí, yo pienso que sí, trabajamos mucho porque supimos pasar mucho trabajo para conseguir porque se nos decía que no, que no se podía, que esa era la integridad del paciente. O sea, al periodista se nos cerraba la puerta, cuando veían un periodista que iba a entrar a un centro de salud, lo primero que salía era el seguridad, todavía se da, pero ya no como antes, por lo menos ya hay departamentos, ah bueno, que se crearan departamentos de relaciones públicas en los centros de salud. También yo creo que ha sido uno de los logros que hemos tenido. Hay que decir también que los organismos internacionales, a eso que tú dices, ayudaron un poco con la creación. Por ejemplo, la OPS tenía su encargado de comunicación, UNICEF lo tuvo siempre, que fue Patricia. Sí, sí, Patricia, muchos años. Patricia, y después no se concibe tener un centro, los centros públicos y privados tienen el componente hoy día mercadeo. Comunicación. Y comunicación, o sea, el mercadólogo que por lo general es el jefe del departamento y en la parte de comunicación. A nivel de desarrollo no existe un proyecto que no tenga el componente de comunicación. Así es, así es, en materia de salud. En materia de salud. Totalmente de acuerdo. Yo creo que también uno de los logros ha sido el que se haya tomado valorado en su justa dimensión la fuente de la salud. Así es. Recuerda, bueno, tú lo acababas de decir, cuando empezamos nosotros hace 20 años, el que mandaban a cubrir salud era el periodista nuevo, el que tenía menos experiencia. La policía igual era. Igual que la policía, el que no daba, quizás no se creía que daba para más. Pero nosotros hemos llevado el periodismo de salud a tal punto. Yo creo que ahora mismo es la fuente más importante que tienen los medios de comunicación. Así es, así es. Yo he visto, por ejemplo, tanto en tu medio, como en el mío, como en los otros medios, en todos, portadas por semanas. Así es. Portadas, tomadas de un tema de salud. Por ejemplo, la epidemia de cólera. Señora, la epidemia de cólera tomó semanas. Sí. La epidemia de dengue, que otros casos así que han tomado semanas. Y ni siquiera epidemia, porque temas de salud. Temas de salud. O sea, diariamente en los medios hay temas de salud, en portada, por lo general. Todo el que quiera hacer un trabajo, generalmente se le ocurre algo en el área de la salud. En el área de la salud. Si quieres ser periodista bueno, hoy día, no significa que las otras áreas de periodismo no sean buenas, claro que lo son. Pero hoy día veo yo gente hasta que no son del área para la que estamos nosotros. Y le gusta que le permitan, por ejemplo, los trasplantes en la República Dominicana. Exactamente. Sí, sí. Hay temas que son de salud. O sea, y es lo que te digo. ¿Y cuántos años tenemos los periodistas, sobre todo los que escribimos, los que estamos en prensa, cubriendo la misma fuente? ¿Cuántos cambios de fuentes tú has visto en tu medio, en el mío, en los demás? Y te quedas ahí. Y nos mantienen ahí porque nos preparamos. Nos preparamos. Nos capacitamos y se nos valora y se nos respeta en esta área de la salud. Y yo pienso que eso es otro logro del periodismo en salud. Al igual de que pacientes haya visto cambios significativos en el sistema de salud. Y un ejemplo de esto, recientemente teníamos nosotros pacientes renales aquí. Sí, hace un tiempo. En nuestro programa y ellos contaban y contaban nosotros lo que se pasaba, cómo nosotros dábamos coberturas a estos pacientes en la calle con los sueros puestos porque no encontraban ni agua para ir a idealizarse. O recuerdo esa experiencia del antiguo Morgan, por ejemplo. Exacto. Y fue fruto de nuestros reportajes diarios que hacíamos, que los acompañábamos. Que cambió todo eso y esos pacientes ahora mismo tienen sus tratamientos. Doris, aquí hay grandes hospitales construidos. Señores, se escucha feo esto, pero ha sido en base al trabajo periodístico. A mí no se me puede olvidar el Morgan, esa ciudad sanitaria inmensa que va a ser ahora, el hospital más importante del país, fue hecho después de mucha presión periodística. Nosotros llegábamos a esos hospitales y estaban así los pacientes con los sueros colgando, semidesnudos, hombres desnudos. Esos eran los trabajos. Y el hospital de Herrera, ¿te acuerdas? El Marcelino Vélez Santana. El hospital de los Alcarrizo. El de los Alcarrizo. El Secanot, que lo dejó Balaguer por la mitad y duró 14 años. Así es. Entonces, son esfuerzos, señores, que los gobiernos... Socorro Gross, que fue una representante de la OPS en el país, decía que los periodistas eran vigilantes epidemiológicos de los sistemas de salud. La doctora Altagracia Guzmán también lo usa. La Altagracia Guzmán Marcelino, ex ministra de salud, reivindicó esa frase y también la usaba mucho. Pero el periodista, en salud y en cualquier otra área, está para forzar. El periodismo no es complaciente. Así es. No significa que tú no hagas un reportaje chulo, elegante, un día. No, no, no. Yo siempre he creído que si hay algo que está bien, está bien. O sea, tú no tienes por qué buscarle la quinta pata al gato obligatoriamente. O sea, hay que saber reconocer. Y si se han hecho logros, si se han avanzado, también saber de... Pero, como tú dices, no estamos para ser complacientes. Yo pienso que si tú escribes y lo haces con responsabilidad, con datos, como tú dices, y apegados a la verdad, tú puedes decir la verdad más dura del mundo y nadie puede criticarte, ni nadie puede molestarse. Así es. Y con honradez, señores, porque yo pienso que no es que un periodista no se gane la vida, pero hay que ganarse la vida honradamente. Hay que ganársela, no, no. Trabajando, porque en la República Dominicana para ganarse la vida con honradez hay que trabajar de verdad, tener a veces dos empleos, tener dos empleos más un programa de radio o de televisión, pero eso es honradez. Lo que el periodista no puede hacer, y ese es un mensaje que nosotros quisiéramos dejar, es mendigar, pedir, aprovechar de un estatus que le da, porque este oficio confiere estatus también, por supuesto. Aprovecharse de eso para lograr prebendas personales. Eso es feo, es funesto y está mal. Totalmente de acuerdo contigo, Tati. Y creo que hemos aportado a los gremios del sector salud, y te lo digo en el sentido de que muchos de los logros han sido por los espacios que estamos dándole y escribiendo sobre determinados temas, médicos, enfermeras, y han logrado reivindicaciones a raíz de nuestro trabajo. Así es. Dori, qué bueno que pudimos hacer este programa. Ay, me encantó. Sí, nosotros no hablamos tanto de nuestra profesión, pero mucha gente nos lo había pedido. Así es. Y aquí fue hecho con mucho cariño para ustedes. ¿Qué tal si nos despedimos y nos vemos el próximo sábado? Bueno, pues nosotros felices. La verdad que Tati y yo aquí conversamos, mira, hablé más de lo que pensaba que iba a hablar. Comenzamos bastante. Nuestra carrera realmente es apasionada y la gente, como tú dices, siempre tiene inquietudes. Gracias por acompañarnos, por siempre estar ahí con nosotros. Los sábados a esta hora será hasta la próxima semana. Seguros Universal. La aseguradora líder en República Dominicana presentó.